En esta ocasión, Huancayo Pone, Cadena Televisión, se dirigió a San Agustín de Cajas, donde se realizó un deporte extremo, el Don Hill, gracias a Jimmy Bonilla y la Municipalidad del Lugar. Muy buenas tardes gente de Cadena Televisión, Huancayo Pone, me encuentro con Jimmy, que ha organizado este gran evento de Don Hill, la Copa Andina. ¿Qué tal Jimmy? ¿Cómo estás? Bien acá, bueno, cansado un poco, pero ya avanzando sobre el tema del evento, estamos en la primera bajada recién, falta la segunda que es la final, así que nada, contento con la participación de todos los muchachos que han llegado a diferentes partes del Perú. Bueno, ahorita hay 82 que están compitiendo para ver quién gana respectivamente su categoría. Por supuesto, y visto que están a todo dar los chicos, grandes talentos, no le importa si está lloviendo, están ahí, están con mucho esfuerzo, y bueno, ¿qué le parece este gran evento? Porque hay muchos chicos que tienen un gran talento. Claro, acá, bueno, el tema del Don Hill, pues es un deporte de ciclismo de montaña extremo, que así llueva o no llueva, tienen que bajar, por eso es la diferencia del fútbol, a veces el fútbol, te toca, te caís y estás revolcando, te cambia acá, no, así tú te caigas en la partida, en el inicio, te levantas y tienes que llegar hasta el último. A pesar de los contratiempos, los chicos disfrutaron de este gran deporte extremo y supieron salir de los problemas. Buenas tardes, gente de Cadena Televisión, Juan Cayo pone, me encuentro con uno de los concursantes de élite de este gran campeonato de Don Hill, Brenner Montes. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos a Cadena 15. Siento acá contento de estar en la carrera, competir acá en casa, siempre aprovecho las fechas que estoy acá para poder correr. Y nada, estamos corriendo la segunda fecha de la Copa Andina de Don Hill, estoy acá en Cajas, y ya si vienen más fechas, como la tercera o cuarta fecha, que ya sabremos los sedes en qué lugar acá en el Valle del Mantaro se va a hacer. Y nada, feliz de poder estar acá de nuevo con todos mis amigos, con toda la gente compartiendo este evento. Las personas tenían ya sus favoritos, los niños gritaban de emoción, los jóvenes querían ser como ellos, los adultos, muy sorprendidos. Gracias, San Agustín de Cajas. Les recomiendo que vengan si quieren participar y así se puedan liberar de todos los pensamientos que tienen malos. Gracias, San Agustín de Cajas.